Pero tengo dos balas en el corazón Los versos clavados de Jehová No hay la razón Muerte, muerte, camina recto el corazón Muerte, muerte, aguanta la contradicción ¿Dónde paras, hermana? Un demonio pasó Por un mástil de barcos vitales La fraje o el censo Ahora quiero que sepas con tu mansillo Ese verbo dar a todas las dudas Será lo mejor Muerte, muerte, camina recto el corazón Muerte, muerte, aguanta la contradicción Muerte, muerte, aguanta la contradicción Muerte, muerte, aguanta la contradicción Muerte, muerte, camina recto el corazón Muerte, muerte, aguanta la contradicción Muerte, 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 muerte